Hola amigos, bienvenidos a este video. Vamos a ver cómo borrar esta carpeta, la windows.all. Antiguamente se borraba de una forma y ahora hay que hacerlo de otra diferente. Vamos a ir a lo que es el logo de Windows, pero vamos a hacer clic derecho mejor. Luego, configuración. Vamos a entrar a sistema. Luego, almacenamiento. Seguiremos con recomendaciones de limpieza. Y aquí es donde vamos a ir a marcar la casilla de instalaciones anteriores de Windows. Lógicamente, si queremos, podemos rechar ya para hacer una limpieza. Marcando las demás casillas, simplemente marca la casilla y darle a limpiar. Le damos a continuar para confirmar. Pues ya se me eliminó. Ese es el método adecuado. No esperé ningún mensaje de confirmación de que se ha borrado ni nada. Automáticamente elimina la carpeta y ya está. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por la visita.